¡Oja! ¡Oja, dale! ¿Te grabamos? Vale. Uy. Todo esto está un poco sucio. ¿Quién me quiere ayudar a la venta? ¿Me ayudas? ¿A limpiar un poco? Tapa muy sucia. ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? ¿Le ayudas? ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? ¿A limpiar? ¿Me ayudas? ¿En la venta? ¿En la venta? ¿Está muy sucio? ¿Al limpiar? ¿Todo el número de esos? ¿A limpiar? ¡Un aplauso para Rosas! Mire, quiero enseñar este trozo de cartón, ¿sí? Cartón azul. Vamos a hacer un tubo de esta manera. Y vamos a coger un plumero de color verde y vamos a ponerlo por dentro y saldrá por abajo. Entonces, tenemos que soplar todos un poco. Vamos a soplarlo. ¡Sopla! ¡Sopla, sopla, sopla! Y con un poquito de magia conseguimos que se tranquila. ¡Bravo! Ahora vamos a coger uno rojo. De color rojo. Lo vamos a poner dentro del tubo. Y lo vamos a sacar por el otro lado. De manera, soplamos todos un poco. Y... ¡Bravo! 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 Baja la tele. Volvemos a enseñar el cartón que está, que no tiene nada escondido. Vamos a hacer otra vez el tubo. Vamos a coger un plumero de color azul. Azul, lila, más o menos. y lo ponemos dentro sale con el otro lado y soplamos todos y sacamos otra vez de color rosa no ha salido ha salido el mismo color no habéis soplado bien vamos a soplar y por último el naranja lo colocamos dentro lo sacamos por abajo soplamos y 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